Farolito que alumbras apenas mi calle desierta Cuantas noches me has visto llorando llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso, violento, travieso, amargo y dulzo Farolito que alumbras apenas mi calle desierta Cuantas noches me has visto llorando llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo